Alergias e intolerancias alimentarias, ¿qué es una y qué es la otra? Vamos a conversar de este tema hoy día con Giselle Muñoz, nutricionista que nos acompaña. Muchas gracias Giselle por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti Claudia. Se tienden a confundir, ¿no es cierto? Entonces de repente, no sé, la intolerancia por ejemplo alimentaria con la lactosa, etc. Se tienden a confundir con la alergia y la alergia podría ser grave, podría ser incluso fatal en algunos casos. Exactamente. ¿Qué diferencia existe entre un grupo y otro? Ya, principalmente en cuanto a las alergias alimentarias, son efectivamente un problema autoinmune, donde nuestro cuerpo rechaza este alimento y no lo puede digerir correctamente y hay efectivamente, como dices tú Claudio, diferentes como consecuencias en el fondo que nos pueden llevar. Incluso anafilaxia, que es la anafilaxia muchas veces, problemas a nivel incluso respiratorio. Hay cierre de esta vía aérea, donde claramente podemos tener un problema muy grave, sobre todo en las alergias alimentarias, se ha visto que se da en los niños, ¿cierto? Por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca. En la actualidad faltan algunos estudios, eso sí, pero hemos visto una cantidad de mamás que vienen a consulta para poder darles correctamente la lactancia materna a sus bebés y efectivamente estos niños tienen esta alergia alimentaria y cuesta bastante llevarlos, digamos, para que ellas asesorarlas bien, digamos, solamente con la alergia alimentaria a la leche de vaca es más sencillo. Pero hay bebés que tienen alergia a muchos otros alimentos, por ejemplo, los frutos secos, el pescado también, algunos, por ejemplo, agregados, como algunos preservantes que algunos alimentos contienen. Entonces es súper importante hacer bien la pesquisa, evaluar bien cuando la mamá come un alimento, ver cómo están las deposiciones de este bebé, si es que efectivamente tiene problemas de crecimiento o no, si es que está subiendo de peso o no. Eso es como lo más clásico que uno ve en alergia alimentaria. También hemos visto alergias alimentarias que se dan a lo largo de la vida, no solamente la niñez y en la actualidad también hemos visto bastante. Por ejemplo, hemos visto alergia al trigo, que es distinto a la enfermedad celíaca, totalmente diferente, alergias a algunos alimentos, específicamente a los frutos secos, como hablamos recién. Entonces ahí en ese caso el tratamiento es eliminar por 100% el producto. Ahora, estas alergias son más frecuentes que se presenten desde la niñez, en el primer contacto que tienes con el producto. Exactamente. Pero tú señalabas que independiente de eso, también en la vida adulta se podría dar. Es decir, teniendo contacto con ese alimento durante casi tu vida o muchos años, de alguna manera, en algún minuto se produce. Sí, y eso es bastante estudiado en la actualidad en el mundo, porque efectivamente es raro encontrar a una persona adulta con alergia alimentaria. Por ejemplo, el otro día tuve un paciente y yo veo muchas alergias a intolerancia alimentaria, también enfermedades inflamatorias intestinales, y me llegó un paciente adulto de alrededor de 68 años que tenía alergia a muchos alimentos. Cuando comía esos alimentos le empezaba a picar toda la piel, empezaba a tener roncha, tenía problemas en sus deposiciones, tenía distensión abdominal también. Entonces, efectivamente, son diferentes problemas que pueden haber, y hay muchas teorías en el mundo que tienen que ver con la alimentación del ganado, tienen que ver con los preservantes, tienen que ver con la utilización de pesticidas. Hay muchas teorías y todavía no se sabe muy bien por qué, efectivamente, nuestros cuerpos están generando tantas alergias. Y la otra pregunta que me estabas haciendo tú también, Claudio, es sobre las intolerancias, ¿no es cierto? Que eso es lo que uno ve también más clásico, ¿ya? Efectivamente, la intolerancia a la lactosa es como algo muy recorrente en nuestro país. Nosotros, en nuestro país, tenemos alrededor de un 80, 75% de población con algún grado de intolerancia a la lactosa. ¿Es una situación que sea en otros países o nosotros especialmente, porque mencionas al país, somos... Sí, nosotros especialmente, a nivel latinoamericano, tenemos más intolerancia a la lactosa que en otros países, pero igual es bastante relevante también en todo el mundo. También hay distintas teorías sobre eso, pero efectivamente, ahí en ese caso, la lactasa, que es la enzima que tenemos en el nivel de intestino para digerir esta lactosa, viene de una deficiencia y a lo largo de la vida también va disminuyendo su actividad. Entonces, es bastante típico ver que un niño, adolescente, tolera bien todos los lácteos y a medida que van pasando los años, va tolerando menos a estos lácteos hasta que se vuelve intolerante a la lactosa. Correcto. Ahora, claro, el tema es, en el tema de la alergia, por ejemplo, ¿cómo es la pesquisa? ¿Cómo el diagnóstico? ¿Existe un hoy día test específico, por ejemplo, para hacer esta... Sí, normalmente eso lo diagnostica siempre un gastroenterólogo, porque los pacientes muchas veces tienen algunas alteraciones, bueno, o cutáneas, puede ser... Muchas veces, como los caminos son, ir a dermatólogo porque tengo alteraciones cutáneas, voy al gastroenterólogo porque tengo problemas digestivos, o muchas veces voy viendo qué médico me puedo recomendar porque no sé muy bien lo que me está pasando. Y posteriormente va al inmunólogo, ya él es el médico quien solicita todos estos exámenes, pide exámenes de sangre, exámenes de piel, ¿cierto? Para poder evaluar alimentos, para evaluar también alergia a algún tipo de animales, también plantas, etcétera, y ahí se hace la pesquisa. Y ahí uno tiene que eliminar ciertos alimentos que generan esta alergia. Todavía en el caso de la intolerancia, la intolerancia lactosa, queda también todo lo que es el celiaquismo, que hoy día no solamente es la enfermedad celíaca, sino que hay un montón de grados, antes incluso pacientes que no siendo celíacos, tienen también intolerancia al gluten, al tribo, al... Sí, sí. Ese es un grupo bien especial, porque antiguamente uno decía, no, este paciente tiene colon irritable, ¿ya? O se hincha porque come, no sé, algunos alimentos que efectivamente nos hinchan, no son fratulentos, etcétera. Pero claro, la enfermedad celíaca se diagnostica correctamente con exámenes de sangre, ¿cierto? Con alguna biopsia intestinal, etcétera, con un gastroenterólogo. Y la sensibilidad al gluten no celíaca es un estado donde efectivamente la gente no tolera correctamente el gluten, pero no en un 100%, o sea, los pacientes pueden tener una ingesta de trazas de gluten, a diferencia de la enfermedad celíaca que no pueden consumir ningún tipo de traza. Pero estas personas están en eso, caen todavía en la categoría de intolerancia, no de alergia. No, es una sensibilidad, no es alergia. Una sensibilidad, exacto. Exactamente. Es una sensibilidad a ese alimento, sobre todo al trigo. Al trigo. Y efectivamente pueden comer algunos tipos de trazas y no genera este daño a nivel intestinal tan importante que tenemos con las personas que consumen trigo y que tienen enfermedad celíaca. Claro, que tú decías, trazas de trigo, los pacientes que son celíacos, ¿no es cierto? Esto basta que tenga una pequeña traza de trigo, que el pan, ¿no es cierto? Que puede ser un pan a lo mejor sin gluten, se haya preparado en un tostador donde se preparó pan con trigo, digamos. Exactamente. ¿Basta eso? Basta eso. Para que tenga... Sí, es algo bien específico y hay que ser súper, súper cuadrados en ese sentido. Yo tengo hartos pacientes con enfermedad celíaca y efectivamente en la cocina tienen que dividir, digamos, su almacenamiento de alimentos, en el refrigerador también, todo cerrado, todo en tupper, con el nombre muchas veces de la persona con enfermedad celíaca, los tostadores, tener su propio tostador también. Y lo bueno es que en nuestro país un alimento libre de gluten tiene que tener menor contenido de gluten porque igual va a tener quizás una cantidad muy, muy, muy pequeña, pero que no va a generar mayor problema. Pero ese punto de corte para que sea un alimento efectivamente libre de gluten es mucho más bajo que en otros países. Por eso que no es tan bueno también comprar, por ejemplo, algo en Suecia, por decir algo, que me estoy trayendo desde allá porque dice libre de gluten. ¿Productos libres de gluten en Suecia? En otros lados, claro. También en España, por ejemplo. Este punto de corte tiende a ser un poquito más alto que en Chile. Nosotros nos parecemos también a Australia que también tiene puntos de corte más bajos. Entonces, la verdad que nuestra reglamentación a través de los alimentos para clasificar un alimento libre de gluten es bastante específica y es bastante súper, súper cuadrada y súper estricta. Entonces, en ese sentido, tenemos pacientes muy exitosos y que a medida que van sacando el gluten de su alimentación andan muy bien y se revierte este problema a nivel intestinal y en general pueden tener una vida normal. Uno de una industria que cada vez se ha poblado más de productos para satisfacer las necesidades de pacientes y justamente que están con estos problemas digestivos, digamos. Y que no solamente digestivos, con eso, porque en el fondo transmutan a muchos otros síntomas. O sea, un paciente de celiacoidía no solamente tiene su afectación o sus problemas a nivel gastrointestinal, sino que también puede estar en otras áreas. En eso la industria ha crecido bastante. Yo recuerdo, no sé, 5 o 10 años atrás, la industria era en 2 o 3 productos, con suerte. No, con suerte. Y era un tema porque en realidad antiguamente, además que era muy caro, ahora por lo menos hay un poquito más de exceso. Efectivamente no es tan barato, pero antiguamente no había nada. Ahora hay pastelería, hay restaurantes, hay restaurantes que uno, por ejemplo, puede entrar a ciertas fundaciones a nivel de internet que efectivamente dice que este restaurante tú puedes ir y que efectivamente no hay contaminaciones cruzadas. O sea, hay claramente... Más certificación también. Exactamente. Hay como, claro, más certificación y hay personas que están bien dedicadas a eso. Hay distintos recetarios que uno puede encontrar y eso nos ha ayudado bastante también. Muchas gracias Giselle por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Cabe. Y por los consejos que hoy día nos dio y que permitió, a lo mejor, hacer esa diferencia que usted no conocía entre lo que es una intolerancia y una alergia. Bueno, ya lo conoce y lo puede rebasar todas las veces que quiera en nuestra página web www.doctorencasatv.com Hacemos la pausa y los invitamos a seguir informándose en salud acá en nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!